Marcelo Tinelli, figura destacada en el mundo de la televisión, ha consolidado una exitosa carrera profesional a lo largo de los años. Además de su prominente presencia en los medios, ha invertido en propiedades en diversas ubicaciones, incluyendo el sur de Argentina. Una de sus adquisiciones más notables es una lujosa mansión en la región de la Patagonia, cuyos detalles internos se revelaron recientemente gracias a su hijo, Fran Tinelli. La historia de esta majestuosa residencia se remonta a varios años atrás, cuando Marcelo Tinelli decidió establecerse en el sur del país. La casa, estratégicamente construida sobre un cerro, ofrece una vista panorámica impresionante del lago circundante. Con seis pisos en total y más de 850 metros cuadrados, la mansión se distribuye en cuatro habitaciones, dos de las cuales son suites. Un aspecto destacado de esta residencia es su compromiso con la sostenibilidad, evidenciado por la instalación de paneles solares que proporcionan la energía necesaria para su funcionamiento. Explorar el interior de la casa revela lujosos detalles y comodidades. Un sauna privado, una extensa benoteque construida con piedra clara y detalles en madera oscura para crear contrastes son sólo algunas de las características que hacen de esta mansión un lugar único. La piscina climatizada, de dimensiones impresionantes, ocupa una habitación completa hecha íntegramente de madera. Los techos altos, el suelo de baldosas grandes y una chimenea de piedra dan a esta área un toque de opulencia. Un balcón conecta esta habitación con otra parte de la espaciosa casa, creando un espacio de transición entre el interior y el exterior. El dormitorio principal, ubicado en uno de los pisos superiores, es una obra maestra arquitectónica. Construido principalmente en madera, este espacio cuenta con generosos ventanales que ofrecen vistas impresionantes del lago, permitiendo la entrada de abundante luz natural. La disposición de la cama en el centro de la habitación demuestra una cuidadosa consideración del espacio, maximizando la experiencia visual para los habitantes de esta residencia de ensueño. La atención al detalle en la elección de materiales y la disposición de los espacios revela el gusto refinado de Marcelo Tinelli en la creación de su hogar en la Patagonia. Los elementos de diseño, como la combinación de piedra clara y madera oscura, crean un equilibrio estético que se extiende por toda la mansión. Cada rincón parece ser una expresión de elegancia y comodidad, y la cuidadosa planificación arquitectónica ha permitido que la casa se integre perfectamente en su entorno natural.